Paso de los ojos No estás, solo siento que tu sombra Ya no acompaña mi ser Sin pensar en un destino Tal vez es el fío que divide Ya mi calor no nos podrá juntar Y en mi recuerdo solo ríe Quiero verte ahora Ya lo esperaré Hoy gris y mañana más oscuro Como poder pensar sin existir Solo tus ojos me sostienen Mejor prisión que el recuerdo Lo han creado Y en sus pasillos se refrolla Es lo que son De lo posible es tan solo Y en sus pasillos se refrolla 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 Dicen llorar, por verme, cuéntense dónde estás, quiero vente, tus ojos dicen llorar. ¡Gracias!